Pocos movimientos en el IBEX 35 y en el resto de Europa este comienzo de semana. En la sesión, el selectivo español, que ha cerrado plano, ha sido el que mejor se ha comportado dentro de las bolsas del viejo continente. Y es que la jornada tampoco ha invitado a haber grandes movimientos. Ante la ausencia de grandes referencias macroeconómicas, los datos provenientes de China han marcado el tempo de las bolsas mundiales. La cifra más relevante, el PIB del segundo trimestre, creció un 6,3% en términos interanuales por debajo del 7,3% previsto. Pekín asegura que todavía puede alcanzar el objetivo de crecimiento anual del 5%, aunque no todo el mundo piensa igual que el gigante asiático. Cabe señalar que esta semana continúa la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre y primer semestre de 2023. Mañana martes se conocerán en Estados Unidos los resultados de Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon. El miércoles se publican los de Goldman Sachs y los de dos grandes tecnológicas, Tesla y Netflix. Mientras, el jueves llegará el turno de las cuentas de Bank Inter en España. En el ámbito empresarial han destacado las caídas en la firma de lujo Richmond tras sus resultados, los cuales han empujado a la baja a las compañías del sector.